Música Somos el grupo de quinto año de la décima primera promoción y aquí estamos del lado de aquí de la Escuela Unidad Educativa Granja Santa Catalina haciéndole un pequeño labo asociado a los bebederos de primaria No nos pesa hacer la limpieza de la escuela pero le hacemos el llamado a los que deberían hacerlo que lo hagan Música 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 Ahora tienen dos espinos, no quieren dar uno. ¡Suscríbete al canal!